Un saludo a todos. Efectivamente, tenemos un accidente de tránsito ocurrido hace varios minutos en la autopista Caraca-Guarena. Esto es un vehículo transportado, una gandola, transportado a cerámica, la cual volcó y también se arrastró en un vehículo pequeño, Baby Canary. Ese carro cayó en el río que conduce hacia Guarena, un río que está ahí al lateral de la autopista. Tenemos un saludo hasta el momento de una persona fallecida, una femenina fallecida y cuatro heridos. Están siendo trasladados hasta el momento por bomberos y protección civil del municipio de Sucre. ¿Cómo está el tránsito? ¿Hay otras medidas que han tomado ustedes? Sí, bueno, en este momento hay mucho tráfico hacia Guarena. El llamado es que las personas que tengan que bajar a Guarena no lo hagan en estos momentos. Pero esperen varias horas porque esto se tarda un poco para sacar todos los escombros. Un transportado de cerámicas y todo eso está puesto, todos los escombros están en la autopista. Están en estos momentos haciendo la limpieza. Hay un solo canal muy pequeño que están habilitando para acceder hacia Guarena. Y también la carretera Petales-Guarena también tiene retratos. Entonces el llamado es para que las personas que bajen ahorita tomen sus previsiones y lo hagan más tarde.